El Suma 112 hemos sido alertados por un accidente de tráfico en la M113, kilómetro 20 en Fresno del Torote. Se trata de una salida de vía con un impacto frontolateral sobre el terreno. Hemos atendido a dos víctimas, ambas estricadas por bomberos de la Comunidad de Madrid. Se trataba de una mujer de 76 años con múltiples contusiones que ha sido trasladada en estado moderado, con preaviso al Hospital de la Paz, y un hombre de 91 años, el copiloto, que ha sido trasladado en estado grave con un traumatismo torácico por helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre.